¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? ¿Qué os pensabais? ¿Que porque estemos en plena campaña navideña no vamos a colocar cartas en la tienda? Pues justo al revés, colocamos un montón de cartas en la tienda pero lo que no tenemos es tiempo de hacer cosas como estos vídeos pero bueno, he cogido hoy un taquito de las últimas cositas que nos han llegado a la tienda para que veáis que la cosa no para, no dejamos de reponer cartas así que ¿qué os parece si echamos un vistazo a ver qué es lo que tenemos por aquí? bueno, empezamos por unas cartitas de estándar una respuesta de hechicero y unos embaucadores tritones trazar las rutas, sirena, sincopate bueno, esto parece de la monoblue, ¿no? como lo veis vosotros mira, esto de estándar tiene poco, pero vale aquí unos militias bugler un tritón cruzarramas un campo de ruina, bueno, todos estos son infrecuentes mira cómo es eso que se ve por ahí a ver, hay uno de sangre de árbol, que buena es esta carta muy bien, lava coil lava coil, no nos podemos quedar sin esta carta, eh o sea, no nos podemos quedar sin lava coils porque como nos quedemos sin lava coils de verdad que tenemos un problema serio esto es uno de los removals que más joder, pues nos hemos, oye, unos cuantos, eh más, más, hola, vale hasta aquí lava coils, pues muy bien veis que no nos vamos a quedar sin lava coils espero que en un tiempecito lo que decía, es un removal que en estándar, mamma mía igual que esto, eh, cast down, por favor ¿cuántos cast down? uy, ese tiene, está como descolorido, ¿lo veis? que tiene como otro color oh, mira, ese es interesante este está... como si no tuviera color sí, 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 sí os lo digo en serio completamente descolorido oh, mola, este, el decolorado este lo voy a apartar por ahí, hombre ah, qué maldad no, sí, lo voy a apartar venga, unos cuantos cast down muy bien pues si no teníamos a ver qué hay aquí de Eldest Reborn bueno, otra carta que se ha jugado bueno, esto yo me acuerdo el primer si no el primer, el segundo draft que jugué de de Dominaria me acuerdo perfectamente fue aquí en Rebellion, en la tienda y me acuerdo que me hice un draft que era una roja negra que llevaba tres copias de esto os podéis hacer a la idea lo fácil que fue ganar ese draft, ¿no? pues eso pues fue muy fácil, de verdad era roja negra toda llena de removal y con tres Eldest Reborn siempre ganaba las partidas matando a mis oponentes con sus cartas bueno, pues un buen taquito también que no nos vayamos a quedar sin ellos Ritoral Sud el removal clásico de las barajas que llevan negro incluidas las Golgari hay alguna versión que incluso lleva ¿vale? Ritoral Sud aquí tenemos un tocino esto es casual ¿vale? pero bueno también se ven construidos el tocino de las monoverdes el que hace que los bichos gordos valgan dos incolores menos y hablando de bichos gordos aquí tenemos el 10x10x5 verde ¿cuánto? ¿cuánto nos ha dado a hablar en Rebellion este bicho? ¿cuánto hemos hablado de él? unos corceles de la hiedra que son buenísimos 5x3xproof ¿vale? que no puede ser bloqueado por bichos negros dentro de los tocinos pues una buena representación es este el campeón de la hoja de acero que por tres manas es un 5x4 que no se puede parar por bichos pequeños ¿vale? aquí tenemos Expansion Explosion una de esas cartas que no supimos ver mi querido yo y yo en el análisis que hicimos por cierto por cierto chavales no sé si os habéis enterado pero Joy en el último GP que ha estado que ha sido el Liverpool el fin de semana pasado hicieron 12-1 él y sus compañeros del equipo de Sobonten y se ha clasificado para el Pro Tour ha pillado pasta top 4 en un GP así que felicidades Joy enhorabuena por tu grandísimo resultado compañero nos encanta tener representación rebelde en los Pro Tour muy grande bueno seguimos unas Expansion Explosion seguimos por unos segadores de media noche vamos ahora a descubrir destino mismo problema tuvimos con esto no supimos no sé si es que no nos quisimos a parar a leer bien las Splitcaro no supimos ver el potencial pero bueno la realidad es que esto se juega mucho y es muy representativo mira se me ha caído una carta voy a recogerla os parece bien no voy a dejar una carta por ahí tirada en el suelo eso está muy feo muy feo hombre tampoco para dejarlo tirado en el suelo que es un segador de media noche tú venga va vamos a ver que más tenemos por aquí bueno el taco todavía es impotente es importante impotente iba a decir mamma mía ionizar counter de Izet igual que el señor Rall que es el Big Ray esto también se juega muchísimo muy bien aquí unas tierritas tres tierritas solo pues bueno unas tierritas una lira otro bicho que es ultra bueno en estándar bueno en general es ultra bueno en estándar es muy 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 bueno y aquí parece que pegamos el salto a vaya montaña ha salido solo de estándar el niño aquí pegamos el salto a algo que no es estándar esto parece en cartas de bueno esto parece en cartas al bulto esto es lo que os decimos siempre ¿no? de alguna colección alguna carpeta tal pues mirad un campeón de los autobosques una hidra con capucha de estas una silvan scrying foil muy bonita jugadores de tron fijaros que tenemos aquí mira magnéticos de laboratorio esto ahora ya es infrecuente esto ya no vale nada pero bueno mira está bien tenerlos aquí unas pruebas amargas que son cartas que estamos hablando de cartas de visión del futuro bueno cartas de ese bloque del time spiral que bueno te alucinas para conseguir esto vale aquí tenemos unos balonazos de rubia esto me recuerda a blue bowl vale las bombas trinquete estas una ciclone y rift que aunque no lo creáis esta carta esta carta ahora está bastante bien valorada gracias al commander y esta carta es buenísima fairy justice unas burning un copter de contrabandista unos soles abrasadores ahora al bulto un cementerio sobrevendido why not ahora pasamos a cartas de el bloque de de innistrad vale bueno este es del segundo innistrad yo creo ya se me va la olla mi heredador del mausoleo esto se juega muchísimo en espíritus vale y estas dos cartas se juegan mucho en zombies casual vale igual que esto se juega bien destacamento de hangway evaluar de hangway de esas cartas que son casuales pero que luego nos cuesta mogollón mantener en la tienda unas tirritas un dictado de erevos un block shaker champion un heraldo del tormento fijaros que que locura hechizo tan y esto oh oh niño pero que esto es de ultimate master miras esto es ultimate master ya tenemos cartas de ultimate master ya las compramos me parece muy fuerte unos kitchen un chain of the day un 6 of the day el dracic of christian mira un altar epilepsiano esto es potentillo uuuh uuuh unos explosivos mucho mejor que el desolate lighthouse que viene detrás pero bueno explosivazos muy bien muy ricos a ver vale aquí tenemos a llanar entrar que es el glimse barato para dequear los mazos de dequeo muy bien aquí tenemos el maravilloso y famosísimo monumento de acroma fijaros todas las criaturas que controlas tienen volar dañar primero vigilancia arrollar prisa protección contra el tío protección contra el blanco brutal brutal explosión se llama esto me encanta vale aquí tenemos un fulminator mage que este también ha sido reeditado en ultimate masters unas katakis que nunca está mal tener katakis igual que tormods igual que dismember igual que relic of progenitus igual que ghost quarters estas cartas siempre están bien tenerlas vale esto es un glimps of nature esto bueno es una carta que comba perfecto con los elfos por ejemplo esto vale para combar azusa sencillamente es que es buenísima fíjate y pensamos que kamigawa era una ampliación absolutamente infumable y fíjate con el paso del tiempo como cartas de kamigawa esa ampliación os digo infumable al final no es tan infumable y tiene cartas que son potentes como azusa como el castillo y ganjo como minamo fijaros todo el kamigawa como cambian las cosas con el paso del tiempo bueno ya queda poquito chicos rejilla defensa defensa grid vale una gran carta esto hace muchos años dio muchos dolores de cabeza muchos quebraderos pero bueno ahora ya no es lo que era igual que el ave del paraíso os digo lo contrario esto ha sido buenísimo desde alfa y todavía a día de hoy sigue siendo una grandísima carta y os prometo os garantizo que si esto fuese reeditado por ejemplo mañana en la nueva ramnica vale se jugaría 4x o sea seríamos muy felices quien necesita el fosterian o guard teniendo ave del paraíso absolutamente nadie ya os lo digo yo campo resplandeciente una carta de mirroring que bueno estaba y llegó a estar hiper mega cara ahora por suerte su precio es mucho más contenido unos glimmer voids vale para los jugadores de affinity exactamente igual que este nexo de polias titilantes aquí pasamos a con bar con un famosísimo kiki jiki fijaros volvemos a kamigawa os dais cuenta kamigawa esa ampliación de mierda que nadie quería las cartas pues fíjate anda mira ghostly prision de donde es de kamigawa esa ampliación de mierda que nadie quería las cartas fíjate fíjate que cosas una ghostly prision pues muy bien vale esto es ubertop esto es una carta super premium de modder vale los puentes engañosos famosos bueno aquí tenemos uno de séptima no hay amor de negro no bueno cuatro puentes engañosos esto es esto es toda la crema vale esto es una carta mega buena se juega muchísimo en modder es una carta complicada de ver y bueno tener un playset está genial lo mismo que le pasa a esto al ravager otra carta que es súper complicada de ver y de nuevo hay un playset si no no hay un playset bueno pues tenemos tres ravagers que no está nada mal vale esto para modder es súper importante blood moon algo parecido es otra carta que modder pues eso es un staple un staple una carta cara esta a lo mejor a 100% de blanco y tal y estamos hablando a lo mejor de 20 euros de carta y bueno los cálices del vacío que pues no se hemos vuelto locos con ellos es una carta que no llegó a tener el potencial hasta que modder no ha empezado a ser lo que es a día de hoy que es un formato en el que te coman de 20 maneras distintas y para defender te necesitas cartas como esto el chalice of the boys y bueno pues mira nos han llegado ah mira si que había un playset de perruchos de ravagers ay que bonito son lo voy a poner así que me gustan a mi así unos unos ravagers tú fuera y unos puentes engañosos esto queda muy top esto queda muy bonito y a ver mira aquí la luna de sangre por ahí y aquí tenemos unos chalice of the boys un playset de chalice y aquí un par de confis pues bueno mirad esto toda esta crema es parte parte porque solamente es parte de lo que hemos repuesto estos días ya sabéis que este tipo de vídeos los hacemos siempre que podemos este ha sido yo creo que no ha llegado a la semana desde el último que hice pero bueno la cuestión es que esto tiene que tiene que seguir fluyendo porque nosotros seguimos reponiendo cartas prácticamente todos los días estos días a lo mejor una vez cada dos días porque tenemos mucho trabajo en la tienda pero bueno en navidad entendernos recordad que si os gustan estos vídeos vuestros likes vuestros comentarios suscribiros todas esas cosas son importantes y estamos en rebellion rebellion.es esta página web es donde podéis conseguir todas estas cartas aquí las tendremos dadas de alta pues si estáis viendo el vídeo hoy pues a lo mejor mañana o pasado ya está todo online para que lo podáis comprar y por cierto si queréis también podéis venir a nuestra tienda física de móstoles y si nos decís que habéis visto el vídeo y por eso habéis venido a comprar las cartas además os vais a llevar gratis un abrazo de Joy el campeón o de mí que no soy el campeón soy el abuelo de la tienda gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima partida rebeldes